¿Qué es zona urbana? A. Es el área geográfica alejada y destinada principalmente a la agricultura, ganadería y otras actividades que abastecen las zonas urbanas. B. Se trata de una faja imaginaria o demarcada que se destina al tránsito de vehículos. C. Se trata del área geográfica cuyos límites a los efectos de la ley de tránsito deberán estar señalizados y determinados por la autoría competente. C. La respuesta correcta es la letra C. La zona urbana es el área geográfica claramente delimitada por la autoría competente cuyas fronteras están señalizadas de acuerdo a la normativa vigente en materia de tránsito. Esta zona incluye calles, avenidas, plazas y otros espacios públicos donde se aplican regulaciones específicas a la circulación vehicular y peatonal. C. En zona urbana se pueden encontrar diferentes tipos de infraestructura como semáforos, señalización vial, cruces, peatonales y otras medidas de seguridad que buscan garantizar una movilidad fluida y segura. C. Además, en este espacio rigen velocidades máximas, normativas de estacionamiento y restricciones particulares que responden a la densidad de la población y la necesidad de convivencia entre vehículos y peatones. C. Además, en este espacio rigen. Gracias.